Muy buenas tardes a todas y todos en esta última sesión de hoy, por reunirnos en este salón, es la audiencia número 26 del 157 periodo de sesiones de la Comisión. Es una sesión sobre, audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, Honduras. Además, audiencia solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Hay seis representantes de estas dos instituciones. Les ruego que se identifiquen al hacer uso de la palabra. También tenemos una delegación del inutre Estado hondureño, a cargo del embajador Leonidas Rosa Bautista, el embajador y representante pervarente de Honduras ante la OEA. Esta mesa está compuesta por su servidor, James Caballaro, presidente de la Comisión. Estoy con dos colegas, con el primer vicepresidente, comisionado Francisco Eguiguren, que también es relator para Honduras, y también el comisionado José de Jesús Orozco Enríquez, que es el presidente de la comisión, también relator de los derechos de las defensores y los defensores de los derechos humanos. Vamos a ofrecer la palabra a la parte peticionaria, a las representantes aquí presentes, por un periodo de 20 minutos después al Estado por un igual periodo de tiempo. Con la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados, honorables representantes del Estado de Honduras, mi nombre es Samantha Coyí, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y esta tarde me acompañan en la mesa Berta Zúñiga Cáceres, Mary Argusia Berta Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Elsie Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la GUAN-COPA, y Marcia Aguiluz, también de CEGIL. Esta tarde estamos aquí para exponer datos actualizados sobre la grave situación de ataques y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, para seguidamente aportar información sobre la grave conflictividad que se vive en la zona del Bajo Aguán. En dicho contexto, abordaremos el incremento y diversificación de ataques, amenazas, hostigamiento y criminalización que enfrentan los defensores de la zona, y de manera particular, la situación diferenciada de mujeres defensoras. Finalmente, nos referiremos a la falta de implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. En adelante nos referiremos a esta como la Ley de Protección a Defensores y Defensoras. Esta ilustre Comisión Interamericana pudo constatar por sí misma que quienes defienden derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. Los asesinatos de compañeras y compañeros son la manifestación más extrema de la represión sistemática que existe en Honduras. Según datos que ha recopilado el COFADE, tras la visita in loco que esta comisión realizó en diciembre de 2014 al país, la cifra de defensores y defensoras criminalizadas habría aumentado en 21 casos. En la actualidad, esta cifra es de 3.085 defensores y defensoras criminalizados. Asimismo, habrían sido asesinados 17 defensores siendo beneficiarios de medidas cautelares por esta comisión, incluida Berta Cáceres. Según un informe publicado por la organización Global Witness, en Honduras se produce el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y de la tierra en el mundo. De acuerdo con dicha organización, entre 2010 y 2015, por lo menos 109 personas que defendían el medio ambiente y las tierras campesinas habrían sido asesinadas. Si bien la impunidad se debe en parte a la falta de acción estatal para investigar los sucesos de violencia, también esto ocurre en gran medida por la primacía de los intereses de grupos de poder cuyos beneficios se ven adversados por defensores de la tierra y del medio ambiente, como lamentablemente ocurrió en el caso de nuestra compañera Berta Cáceres. Sin más, cedo el uso de la voz a Berta Zúñiga Cáceres. Buenas tardes. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres Flores, defensora del pueblo lenque en Honduras, guardiana de los ríos, protectora de la vida. En su memoria y la de los defensores y defensoras en Honduras, que como ella han sido privadas de su vida como consecuencia de su lucha en defensa de los pueblos, quisiéramos pedir a todas y todos los presentes un minuto de aplausos en su memoria. Aplausos. 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 Mi mami era una lideresa constantemente amenazada por sostener sus convicciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, la defensa de nuestro territorio ancestral y nuestros bienes comunes de la naturaleza. Le dispararon en el pecho tratando de detener su latido, pero su latido se encuentra en todo el pueblo lenca, en nosotras, sus hijas e hijos y en todas las personas que soñamos y luchamos por un mundo lejos de la injusticia. Su asesinato es reflejo de la preocupante y grave situación de violencia, amenaza y hostigamiento que enfrentamos quienes alzan la voz y defienden los derechos humanos en Honduras. A más de un mes de su ausencia, el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como coadyuvantes del proceso. El día de hoy, las mujeres indígenas lencas realizaron un plantón pacífico frente a las instalaciones del Ministerio Público y lo que obtuvimos fue una represión, fue el golpe a compañeros y compañeras de la organización en la que pertenecía mi madre. En esas pantallas pueden ver las imágenes de lo sucedido. Termino diciendo que nosotros hemos obtenido represión, que el día 2 de marzo yo perdí a mi madre. Y hoy quiero pedirle al Estado de Honduras justicia. Y como símbolo de la justicia, quiero entregarles un clavel. Ahora va a hacer uso de la voz nuestra compañera Esli Banegas. El Valle del Aguán se ubica en el litoral atlántico de Honduras. Es una de las zonas más fértiles de América Latina. En este lugar persiste una disputa permanente por la tierra entre grandes empresarios, terratenientes, políticos y familias campesinas. La extensión territorial del Valle del Aguán posee 6.608.490 hectáreas, de las cuales aproximadamente 40.000 están repartidas entre terratenientes, políticos y presuntos narcotraficantes. De esas, más de 28.000 hectáreas pertenecen a tan solo 3 terratenientes agroindustriales, en contraste con apenas 31.000 hectáreas repartidas entre 6.000 familias campesinas y garífunas organizadas. La conflictividad en el Aguán es alarmante. Tan solo en los dos últimos años se han dado 16 desalojos forzosos y violentos, avalados por la permanente militarización en la zona, además de la constante represión, persecución, estigmatización, campañas de descalificación, criminalización, hostigamiento y asesinato, los que mantienen en constante temor a las familias campesinas y a la población en general. La principal reivindicación de los campesinos y de las campesinas en esta zona del Aguán sigue siendo todavía una verdadera reforma agraria en esa zona. En la actualidad la conflictividad agraria en el Aguán continúa sin ser atendida, pues la institución agraria se orienta mayoritariamente a la titulación de propiedad individual, de pequeños productores y a cobrar esas deudas a favor del Estado, favoreciendo así a los intereses de los terratenientes y sus fincas. Aunado a ello, la permanente militarización que por decreto inició el 10 de abril del 2010 con la instalación de 2.000 efectivos de diferentes unidades militares del país ha evolucionado constituyéndose actualmente en la Fuerza de Tarea Conjunta Satruch, que sirve como medida de represión y persecución mediante la estrategia de terror hacia la población. En la zona del Aguán, entre 2010 y 2016, el COFADE ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas y en el último año 6 atentados violentos contra defensoras y defensores, 3 secuestros, 16 casos de vigilancia permanente, 5 casos de infiltrados militares en el movimiento de defensa de la tierra, el fallecimiento de un hijo de una defensora cuyas causas aún están por determinar, 8 casos de hostigamiento, toma de fotografías con fines intimidatorios. La situación es aún más grave si tomamos en cuenta que dichos campesinos y campesinas no cuentan con la asesoría jurídica para garantizar su derecho a la tierra, dejando hasta la fecha aproximadamente 150 campesinos asesinados. En el marco de dicho contexto, y como mencionó esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de país, han sido otorgadas medidas cautelares en favor de 123 miembros de organizaciones campesinas, las cuales, lamentamos informar, no han sido efectivamente implementadas por el Estado. Por el contrario, los ataques a beneficiarios de estas medidas, como ejemplo, el beneficiario Vitalino Álvarez, tuvo que abandonar el 20 de marzo por tercera vez su residencia junto a su familia por amenazas y atentados contra su vida. Asimismo, existen casos representativos de compañeras defensoras como lo son Marta Ligia Dubón, presidenta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos, Irma Lemus, su coordinadora. Asimismo, Orbelina Flores, del MUCA, María Sara Hernández Pérez, todas del Observatorio y de los Movimientos Campesinos de la UAN. Al respecto, quisiéramos expresar nuestra preocupación porque hemos observado que en esta zona de la UAN algunas defensoras sufren determinados tipos de violencia y formas de exclusión y rechazo, pues se considera que cuestionan normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados acerca de la femineidad, la orientación sexual y el papel y la condición de mujer en la sociedad. Por ejemplo, para intimidar a las mujeres defensoras se amenaza a sus hijos y familias como forma de manipular su papel como madre y ejercer así presión para que dejen de trabajar en defensa de los derechos humanos. Asimismo, muchas defensoras han sido víctimas de ataques y de violaciones u otras formas de violencia sexual con el propósito de poner fin a su activismo e intimidar a las otras mujeres de SEM. Defensora. Tenemos además otros ejemplos. Ada Senayda López, comunicadora social y lideresa en la cooperativa Buenos Aires en el sector de Trujillo, Colón, fue víctima de agresiones de manos de un desconocido que la violentó con un machete en su espalda y brazos. El caso de Blanca Azucena, quien desde el 27 de enero de 2011 se encuentra desplazada de su comunidad junto a sus nueve hijos, después de que 100 militares y policías llegaron a la propiedad de la cooperativa que ella presidía, un operativo en el que 21 personas fueron detenidas y encarceladas, incluyendo su hija, quien es menor de edad. Yo, en mi caso, y mi compañera Idés Arabia, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, COPA, hemos sido víctimas de reiterados ataques, entre estos vigilancia permanente en nuestra residencia, seguimiento de nuestras rutinas y ataques con piedras por varias ocasiones a las instalaciones de nuestras oficinas en Tocóa, Colón. El COFAD registra que desde el inicio del conflicto, cinco mujeres defensoras han sido asesinadas, 78 aproximadamente son viudas relacionadas con el conflicto agrario, además de 10 casos de violaciones sexuales de mujeres lideresas de base de los movimientos campesinos de la región de la UAN. La cifra podría ser mayor, pues debido a la estigmatización que sufren las víctimas en sus comunidades, generalmente no denuncian los hechos. Además, vale destacar que cuatro casos de violencia sexual relacionados con la masacre del tumbador todavía permanecen en la impunidad. Estas violaciones supra descritas no son debidamente atendidas con el enfoque de género pertinente, ya que la institucionalidad competente no tiene presencia en la zona. El Estado de Derecho es inexistente para nosotras las mujeres en el agua. Diversos órganos internacionales, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han pronunciado sobre la importancia de adoptar medidas especiales de protección a defensoras de derechos humanos, tomando en cuenta la perspectiva de género, en virtud del impacto diferenciado y del nivel de riesgo que se está enfrentando en la zona. Todos los ataques en contra de quienes defendemos derechos humanos en nuestro país, en la región de la UAN y en todo el país, nos preocupa sobremanera, pues nos sentimos en total desprotección e indefensión. La Ley de Protección a Defensoras y Defensores entró en vigor el pasado 15 de mayo de 2015, sin que hasta la fecha haya sido reglamentada. Para hablar sobre estos puntos, cedo el uso de la voz a la colega María Gursi. Es de nuestro conocimiento que el Estado ha contratado consultores para realizar la reglamentación de la citada ley, por lo que nuevamente recordamos que se debe garantizar la efectiva participación de organizaciones de la sociedad civil hondureña, así como organizaciones expertas con trabajo histórico en la materia, cuyos aportes serían invaluables. En atención a dicho proceso nos permitimos sugerir que en el proceso de reglamentación se definan las facultades de los diversos órganos creados por la ley. Además, urgimos que las personas que los integren cuenten con el conocimiento, experiencia en el tema de la defensa de los derechos humanos, así como en el análisis del riesgo que corren los defensores. Uno de los aspectos centrales que debe desarrollar el reglamento es la forma en la que se realizarán dichos análisis, la metodología y los criterios que serán aplicables a esto y en sentido de la reglamentación tendrán que considerar el uso de criterios con un enfoque diferenciado de género, interculturalidad, contexto, entre otros. En relación al rol del Ministerio Público ante las denuncias por hechos que puedan ser delitos, se sugiere que el reglamento al efecto contenga previsto un mandato de dicha instancia para desarrollar un protocolo de investigación de delitos cometidos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Hemos podido obtener información que las medidas de protección que estaría aplicando la Dirección General del Sistema de Protección de Defensores que crea la ley, las cuales consideran enlaces telefónicos con los jefes de policía cercanos a su domicilio y el trabajo del defensor, patrullajes regulares, rondas consensuadas presuntamente sin violar la intimidad del beneficiario, otorgamiento de escoltas de la casa al trabajo. Sin embargo, no se estaría dando medidas para investigar los hechos que generaron el riesgo. Acción principal para la disuasión del mismo. Quisiéramos insistir en la importancia de investigar los hechos que generan las situaciones de riesgo de defensores. En el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, desde que fueron otorgadas las medidas cautelares por esta comisión, en el 2009 se denunciaron ante este órgano y a nivel nacional las múltiples y diversas amenazas y hostigamientos de las cuales era víctima, sin que la fecha se haya resuelto una sola de ellas. Al contrario, el Estado se impulsó de manera muy diligente las acusaciones que se le hicieron por su trabajo como defensora. Urgimos al Estado que se comprometa y garantice el derecho a la vida y a la integridad de quienes defienden derechos humanos en Honduras, pero sobre todo que otorgue las garantías necesarias para que los defensores puedan realizar su trabajo en paz en un ambiente de seguridad, para poder continuar defendiendo los derechos humanos que también son de algunos de los funcionarios del Estado que hacen trabajo de operación de justicia. Cedo la palabra a Berta Oliva. Muchas gracias. Esa situación que mis colegas han descrito pertenece únicamente a la grave situación que viven los defensores de derechos humanos en el agua. Pero esa misma situación se ha expandido en todo el país para los que defendemos la vida y defendemos derechos humanos. De tal manera que podemos decir hoy día que estamos en una completa y absoluta indefensión, que por más que puedan reglamentar una ley de defensores y defensoras de derechos humanos, si no existe voluntad política de parte del Estado para implementarla y no asume con la responsabilidad de vida su mandato que es de proteger la vida de los y las hondureñas, es lógico que de nada sirve que hagan reformas y que tengamos nuevas leyes en el país. De manera tal que hoy día tener medidas cautelares pareciera que los defensores en el interior del país y a nivel general nos colocamos de blanco para ser víctimas. Esa me parece que es una reflexión que deberíamos de llevar y tomar y más aún cuando enfrentamos una situación tan grave de militarización en el pueblo hondureño como nunca antes visto, ni siquiera en la década y en la historia de los años 80. Eso es gravísimo la situación que enfrentamos en el país. De otra manera, nosotros podemos decirle también, no porque lo inventamos, sino porque lo documentamos, porque concurren a nuestras oficinas a falta de la atención del Estado, diversas personas y de diversas, de diversa estatus, a informarnos. Tenemos suficiente documentación para decir que existen escuadrones de la muerte en el país. Y un país donde se promueve o no se desarticula las autoridades, escuadrones de muerte, es lógico que la degradación en materia de derechos humanos es eminente. Enfrentamos esa situación. Debemos alzar la voz para que no nos dejen sin voz. Ya perdimos a Berta Cáceres. No se debe permitir seguir perdiendo más personas, más defensores que han asumido una responsabilidad con la historia, con la patria y con el planeta. En ese sentido, se debe de pensar que es urgente desarticular también ese tipo que hay en el país del sicariato. Pero igual yo creo que es necesario y urge que los ciudadanos y las ciudadanas y el país entero haga un ejercicio y que la Comisión Interamericana nos ayude a recuperar la Fiscalía de Derechos Humanos. No hablo de fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos, hablo de recuperar la Fiscalía de Derechos Humanos porque sabemos que en el nivel que está ahorita la Fiscalía de Derechos Humanos es para borrar evidencias oficiales del Estado que no existen violaciones de las mismas. Muchas gracias. Discutiremos en el momento de debate. En el debate mejor. Muchas gracias a todas. Queríamos antes de pasar la palabra al Estado agradecer a todas las presentes y en particular a Berta Zúñiga Cáceres. Quería en nombre de la Comisión expresar nuestras más sinceras condolencias por el asesinato de Berta Cáceres y reconocer su lucha como mujer defensora, líderes indígenas y también como coordinadora de COPIN, que es importante, que es algo que la Comisión ha reconocido y quisiera reconocer en este espacio. Muchísimas gracias y gracias por haber venido. Con eso quisiera pasar la palabra a la digna representación del ilustre Estado hondureño. Buenas tardes. Reiterar el saludo a los honorables miembros de la Comisión, al presidente de los dos comisionados, a los peticionarios en esta audiencia de situación de derechos humanos en el Aguán. El Estado de Honduras manifiesta a esta ilustre comisión y ratifica la importancia del abordaje integral del conflicto desde el enfoque de derechos humanos y se reitera que desde el Estado mismo no se impulsa la criminalización o persecución del movimiento campesino. Dentro del contexto que se dio la conflictividad confluyeron varios factores, siendo uno de ellos el narcotráfico como un factor generador de violencia en la zona, tema en el que fuertemente el Estado de Honduras ha concentrado sus esfuerzos para combatirlo y trabajando estrategias de intervención integral desde las instituciones del Estado y la sociedad civil, produciendo un fuerte impacto en la reducción de la violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares a favor de los peticionarios en fecha 8 de mayo de 2014, para lo cual el Estado de Honduras llevó a cabo la primera reunión donde se consensuaron las medidas otorgadas. A su vez, cabe señalar que la CIDH en su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, febrero del 2016, destacó, entre otros, los siguientes avances. 168. El Estado indicó que está impulsando un enfoque de derechos humanos para atender la situación de conflictividad agraria a los efectos de sentar las bases de una solución sostenida en el tiempo. Asimismo, el Gobierno informó que a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, se creó el Comité Interinstitucional de Prevención y Resolución Alterna de los Conflictos desde un enfoque de derechos humanos, integrados por todos los entes del Estado para adoptar decisiones encaminadas a solucionar el clima de inseguridad y violencia en la zona. 179. Asimismo, señaló que en marzo de 2014 se creó la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán, con el fin de esclarecer las muertes ocurridas en la zona que tenga relación con el conflicto agrario, lo que ha venido a incidir en la disminución de dichas muertes. Según el Estado, desde que fue creada esta unidad hasta marzo del 2015, no han ocurrido muertes violentas en relación con el conflicto. Asimismo, se creó una mesa de trabajo con el Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAM, conformada por delegados campesinos de las diferentes organizaciones de la zona, con quienes se mantiene una comunicación constante en la que dan avance de los casos y que prestan colaboración completa en relación con las investigaciones. 170. La Comisión valora la creación de este comité y recomienda fortalecer la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán con el fin de investigar las muertes ocurridas en la zona que tenga relación con el conflicto agrario. Asimismo, apoya la conformación de la mesa de trabajo conformada por delegados campesinos de las diferentes organizaciones de la zona. En este sentido, en el presente informe se detallan las principales acciones en relación a la situación del Bajo Aguán. Acciones realizadas hasta la fecha. 1. Acciones de coordinación interinstitucional desarrolladas en la zona. A. Diálogo y acercamiento con organizaciones de derechos humanos del Bajo Aguán para dialogar y proponer desde el Estado la implementación de medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos que por su trabajo que realizan reciben o han recibido amenazas a su vida, a su integridad física y de sus familiares. Las acciones de coordinación realizadas con organizaciones son las siguientes. 1. Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán. 2. Iglesias Evangélicas. Red de alertas de protección para comunicadores sociales. 3. Representantes de movimientos campesinos de la zona del Bajo Aguán, MUCA, MSA y Marca. 4. Red de defensores y defensoras de derechos humanos creada en 2014 por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. 5. Articulación de la Mesa de Operadores de Justicia del Bajo Aguán creada desde el 2014. 6. Talleres de capacitación en manejo y solución alterna de conflictos sociales desde un enfoque basado en derechos humanos dirigido a representantes de organizaciones de derechos humanos del Bajo Aguán, operadores de justicia y servidores públicos de secretarías e instituciones del Poder Ejecutivo. Formación en la temática de derechos humanos dirigida a miembros de la Operación Satruch en coordinación con la Dirección de Educación de Derechos Humanos y Cultura de la Paz de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. En este proceso participaron 83 agentes, los cuales pertenecían a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas realizado en el año 2014. Se han conformado un grupo interinstitucional del sector gobierno, coordinado por la Secretaría de Estado de Coordinación General de Gobierno, contando con el apoyo de la Organización Internacional Finance Corporation, IFC, Banco Mundial, para elaborar y dar seguimiento a lo que se conoce como Hoja de Ruta para el Desarrollo del Bajo Aguán, propuesta con la finalidad de mejorar la gobernanza local y la implementación de un desarrollo integral de la zona. La Hoja de Ruta en referencia incluye cuatro aspectos. A. Derechos Humanos y Protocolo de Seguridad. D. Investigación Criminal y de la Impunidad. C. Solución al Conflicto de Tenencia de la Tierra. D. Implementación de un Plan de Desarrollo Inclusivo y Participativo. Dos. Acciones de seguimiento a las medidas cautelares. Durante el año 2015 se sostuvieron reuniones de monitoreo con los beneficiarios, mediante las cuales la Secretaría de Seguridad consensuó la implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida y protección de los mismos. Asimismo, se conformó la Comisión Interinstitucional, presidida por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, integrada por la Secretaría de Salud, Defensa, Educación, Seguridad, Instituto Nacional Agrario, Ministerio Público y Procuraduría General de la República. Además de un representante de cada uno de los movimientos campesinos beneficiarios, de la medida cautelar 50, pleca 14. Un representante de los competicionarios y dos asesores de los movimientos campesinos en temas de derechos humanos y derecho agrario, a fin de solventar el conflicto agrario de la zona. Siendo los temas a tratar los siguientes. Uno. Investigación de los hechos que dieron origen al conflicto agrario. Dos. Sobresedimientos definitivos de las demandas de usurpación. Tres. Resolución de la demanda de adjudicación de tierras incautadas en el Bajo Aguán. Cuatro. Resolución del conflicto agrario en la comunidad de Panamá. Cinco. Reestructuración del crédito de los movimientos MUCA y Marca. Seis. Revisión de las demandas civiles de anulación del contrato de la venta de la finca en la Trinidad y el Despertar. Y siete. Revisión de los casos de criminalización del sector campesino. Tres. Acciones de focalización de la política de protección social Vida Mejor en la zona del Bajo Aguán. Estas acciones son impulsadas a través de la coordinación de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Gobernación Departamental, Alcaldes y Organizaciones Locales, con el apoyo de guías familiares que ayudan en el levantamiento a través de la ficha RUG, Registro Único de Participantes, y seguimiento de las necesidades de las familias en extrema pobreza en el sector. El programa Vida Mejor se ha impulsado en cuatro municipios, Trujillo, Zabá, Sonaguera y Tocoa, a través de intervenciones de vivienda saludable y generación de oportunidades, agricultura familiar para una vida mejor y alimento solidario. En total se han focalizado en estas intervenciones de la manera siguiente. En 2015 se han otorgado 5.134 viviendas saludables y 164 microemprendimientos. En 2016 se han otorgado 3.083 viviendas saludables mediante el Índice Multidimensional de la Pobreza y 4.012 alimentos solidarios. Cuatro, acciones ejecutadas por el Instituto Nacional Agrario desde el año 2014 hasta la fecha. Desde el año 2014 hasta la fecha, el INAH ha estado proveyendo asistencia técnica a favor de las empresas del MUCA y MARCA, mediante técnicos agrícolas de la Oficina Regional Agraria para la zona de la UAM, con la finalidad de fortalecer a las empresas campesinas favorecidas con la compra de tierras hechas a los empresarios Miguel Facuse y René Morales, como producto de los acuerdos suscritos por los movimientos MUCA y MARCA en la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa. Una de las finalidades de la asistencia técnica es aumentar la productividad de los cultivos de palma africana para la sostenibilidad de los ingresos necesarios para la sustancia de los socios de la empresa y cubrir los compromisos de pago a Banprovi y el financiamiento de las compras. Dos, de igual manera se provee asistencia técnica administrativa a las empresas afiliadas al MUCA de la margen izquierda y derecha y MARCA de la margen izquierda, ubicadas en el departamento de Colón, que desde el año 2015 hasta el presente mes se han realizado actividades de un equipo técnico asignado para el fortalecimiento de la gestión de las empresas campesinas, que fueron beneficiadas con créditos para las compras de las plantaciones de palma aceitera hondureña, a las empresas exportadoras del Atlántico SADSB, fincas La Aurora, La Confianza, La Concepción y La Lempira en la margen derecha e Isla Nº 1, Isla Nº 2 y Marañones y a las empresas Olio Palmas SADSB para la finca de San Esteban. Con lo anterior, se garantiza una sana administración de las empresas campesinas antes mencionadas mediante los procedimientos administrativos adecuados que aseguren el pago de los préstamos otorgados por Banprobe. 3. En cuanto a los conflictos agrarios pendientes de solución que han surgido en el acceso a la tierra, como el caso La Panamá, como la finca Paso Aguán de la exportadora del Atlántico SADSB, se han firmado un convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados o AVI, con la finalidad de adjudicar los bienes incautados al crimen organizado de La UAN a las empresas campesinas sin tierra que actualmente se encuentran en conflicto y que como producto de los mismos han denunciado violación de sus derechos humanos. Existe actualmente un equipo de trabajo entre el INA y la OAVE priorizando los casos a resolver por esta vía. También tenemos unos gráficos en los cuales se puede notar la conflictividad del Bajo Aguán cuando estuvo su pico más alto en el 2010 y lo que tenemos en el 2010 con una mínima incidencia. Como se puede observar, existe una baja sustancial en los niveles de incidencia delictiva en la zona de Bajo Aguán. Cinco, Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos. En el Mecanismo Nacional de Protección se conocen tres casos de defensores y defensores de derechos humanos en la zona de Bajo Aguán, los cuales se detallan a continuación. Uno, Agustín Cálex, miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAN. En este caso fue tomado de oficio y en atención a una denuncia pública realizada por el mismo Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAN. Actualmente el Comité Técnico en reunión ordinaria el día 28 de enero otorgó medidas de protección a favor del ciudadano Cálex por las agresiones sufridas y en base al riesgo permanente en que viven los defensores de derechos humanos en la zona de Bajo Aguán. Dos, Génica Alain Reyes Álvarez, Comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro, en Trujillo, Colón. En este caso la Fiscalía Especial de Derechos Humanos peticiona, se analiza el caso en el Comité Técnico de Protección debido a supuestos actos de intimidación, amenazas y allanamientos sufridos en la casa de habitación a la beneficiaria. Actualmente el Comité Técnico ha mantenido en suspenso otorgar medidas de protección debido a los avances de las investigaciones que ha ofrecido la Fiscalía Especial de Derechos Humanos con la expectativa de presentar requerimiento fiscal en contra de los supuestos implicados. Tres, Lucidia Isela Juárez Jiménez, Sindicato de Trabajadores de Servicios Municipales, Comunales y Afines a la Alcaldía Municipal de Tecoa, Colón. En este caso la Fiscalía Especial de Derechos Humanos peticiona, se analice el caso en el Comité Técnico de Protección debido a disminución de las condiciones laborales de la beneficiaria, lo que la coloca en riesgo al exponerla a trabajos en zonas públicas de aseo sin brindarle las herramientas y condiciones mínimas de seguridad. La beneficiaria ha denunciado varias irregularidades que han ocurrido al interno de la Alcaldía Municipal de Tecoa. Actualmente el Comité Técnico ha mantenido en suspenso otorgar medidas de protección debido a los avances de la investigación que ha ofrecido la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Los beneficiarios no se hicieron presentes a la misma ni tampoco comunicaron previamente su no comparecencia procediendo a levantarse acta respectiva, lo que fue remitido a esta ilustre comisión mediante oficio SP-196-2015 fechado en 6 de diciembre del 2015. La medida cautelar MC-7515, beneficiarios Marta Ligia Arnold y su núcleo familiar. La última reunión de monitoreo se efectuó el 25 de noviembre del 2015 a las 15 horas en la oficina del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad. Y la medida cautelar MC-240-11, beneficiarios Pedro Rigoberto Morán, Eduardo Fuentes, Rafael Bautista García, Hipólito Martínez, Santos Eliseo Pavón, John Gil Paz Canales, Junior Orlando Gómez, Julián Hernández, Antonio Francisco Rodríguez, Misael Santos Cáceres. En cuanto a la aplicación de la medida, la misma se encuentra en estado pasivo desde noviembre de 2011 por causas no atribuibles a la Secretaría de Seguridad en vez de que no se ha podido restablecer el contacto con los beneficiarios. Actualmente la Secretaría de Seguridad proporciona a estos beneficiarios los siguientes medios de protección, patrullajes, georreferenciados, llamadas telefónicas, enlace policial, enlace jurídico, carnet de identificación y acompañamiento de escoltas cuando lo solicitan. En cuanto a la investigación de los casos en el sector del Bajo Aguán, le cedo la palabra a la abogada Luana Alvarado para que nos dé el informe respectivo. En relación a la... Buenas tardes a todas, compatriotas aquí presentes, la parte peticionaria y a la mesa principal. Bueno, en lo relacionado a los casos del Bajo Aguán, se creó pues por parte del Ministerio Público la Unidad Especial de Buenades Violentas del Bajo Aguán, un viva, que está manejando un total de 121 casos, de los cuales 24 denuncias han sido remitidas por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OVDA. En lo que se refiere a las acciones tomadas por la Unidad de Muerte Violenta del Bajo Aguán, en el momento o posterior a los desalojos realizados por la Policía Preventiva y Ejército en las diferentes fincas que han sido invadidas por campesinos, únicamente se inician diligencias, las cuales son remitidas a la Fiscalía de Protección de Derechos Humanos de la Ceiba Atlántida, ya que esta es la competente para manejar este tipo de casos. Específicamente cuando se dan violaciones a derechos humanos, a menos que en dichos desalojos ocurriera un delito contra la vida e integridad física de las personas, llámese homicidio o asesinato, lo cual está al momento en que se da. Por su parte, hasta el momento se tienen dos casos en los cuales se han obtenido sentencias condenatorias en los casos judicializados y de los cuales todos los casos se han judicializado hasta el momento diecinueve. Diecinueve personas han sido capturadas por agentes de un viva y se encuentran guardando prisión. Asimismo, se ha librado orden de captura contra 23 personas. Hasta el momento se han realizado un total de cincuenta y cinco exhumaciones de cadáveres, los cuales han sido muchos puntos de partida, muchos de ellos puntos de partida para la judicialización de los casos. Y en la realización de muchas de estas exhumaciones, solamente han participado médicos forenses pertenecientes al Ministerio Público. A pesar de que en un inicio, varias ONG y organismos de defensa de derechos humanos exigían que en la misma hubiera participación de forenses internacionales, a los cuales se les manifestó la anuencia por parte del Ministerio Público y hasta se enviaron notas donde se les suministraba la fecha de dichas pericias a fin de darles el tiempo para que ellos hicieran las gestiones necesarias para contar con la presencia de dichos forenses internacionales. A pesar de todo, nunca trajeron a los médicos que ellos habían propuesto. Es importante recalcar que desde que se creó la Unidad de Muertes Violentas del Banjo Aguán hasta en septiembre del año pasado no había surgido ninguna muerte. Fue hasta en septiembre donde, de septiembre para acá han habido dos muertes más, de los cuales uno de los casos ya está en investigación y otro caso está judicializado ya en los juzgados de la República. Referente al caso del tumbador, pues es importante recalcar para el Estado de Honduras que no hay apoyo por parte de la familia ni de las personas que estuvieron de testigos en colaborar con las investigaciones a los agentes operadores de justicia. Respecto a las exhumaciones, en este caso no se han realizado porque no se ubicaba todavía la tumba donde estaba enterrado el señor seriaco de Jesús Muñoz. Hace poco ya identificamos el lugar que es en Patuca donde está realizado, es donde está ubicada ya el cadáver de él, pero la familia del señor seriaco pues se ha opuesto rotundamente a que las autoridades realicen las exhumaciones correspondientes. Eso en lo que es referente a los resultados que tenemos nosotros de los casos investigados por la Unidad de Muerte Violenta del Banjo Aguán, UNVIVA. Solamente. Bueno, gracias a las dos partes quisiera ofrecer la palabra primero a mi colega Jesús Orozco con la anuencia del relator del país, el relator sobre defensores, por favor. Sí, gracias, presidente. También expresar mi agradecimiento a las dignas representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. Me uno, Berta, a las condolencias expresadas por el presidente y también agradecerte tu presencia, que valoramos mucho como lo hicimos cuando tu mamá hace menos de seis meses estuvo también ocupando este lugar, tu lugar, y también nuestra admiración por el trabajo de ella y el tuyo. En cuanto a la información que se ha servido proporcionarnos en cuanto al que nos preocupa, el incremento que se ha señalado, y agradecería que después nos proporcionaran también las cifras precisas, ya se han mencionado algunas, en cuanto a este incremento en el número de defensoras y defensores de derechos humanos que han sido criminalizadas y también asesinadas. en Honduras y en particular en el Bajo Aguán y me permito destacar lo que ya ha reiterado la Comisión Interamericana desde su informe derivado de la visita que realizó y en diversas comunicaciones en cuanto a la relevancia de investigar, procesar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores como una condición esencial para desactivar la fuente de riesgo y que puedan realizar su labor y ejercer su derecho de defender los derechos humanos y en este sentido, pues también la importancia de que se realicen protocolos como mencionaban las organizaciones peticionarias para investigar violaciones a los derechos de defensoras y defensores. En relación con la ley de protección a defensores y defensoras tomamos nota de que no se ha reglamentado recibimos información de que el mecanismo pues ya empezó a funcionar que se mencionan tres beneficiarios entiendo del mecanismo pero al menos desde el número de medidas cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana es mucho más entonces yo consultaría al Estado cuando se espera que ya esté en pleno funcionamiento este mecanismo y que el reglamento correspondiente también cuente con la participación de la sociedad civil hondureña en su elaboración y finalmente en cuanto a la Comisión Interinstitucional o esta instancia de coordinación institucional para el abordaje del conflicto en el Bajo Aguán consultaría qué líneas o estrategias de acción se estarían adelantando para afrontar la situación y específicamente qué medidas de protección materiales se estarían prestando a defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran trabajando en esa zona gracias Presidente muchas gracias Comisionado Orozco Comisionado Eguiguren sí, agradeciendo la presencia de las peticionarias y también de la Delegación del Estado y sumándome al homenaje y a la condolencia expresada por nuestro Presidente y nuestro Comisionado y en verdad al sentimiento de todos los integrantes de nuestra Comisión yo no he tenido el privilegio de conocer a su madre pero por todo lo que he leído y escuchado pues debe estar muy orgulloso bueno yo quiero preguntar quisiera comprender un poco mejor si esta ayudara a identificar un poco mejor el origen y de dónde provienen los riesgos para los defensores y defensoras de derechos humanos en la zona de la UAM es decir y algo se ha bosquejado se ha esbozado pero me gustaría una mayor precisión sobre los grupos los grupos de interés que pueden ser los principales gestores o impulsores intelectuales de lo que otros hacen materialmente creo que es importante recalcar esa identificación tratar de tenerla presente para también preguntarles en su opinión bueno qué se hace o qué puede hacer el Estado o qué no hace respecto a la presencia y al accionar de estos grupos y en segundo lugar respecto al ya comentado tema de las medidas cautelares del lado de las peticionarias dónde encuentran que residen las principales dificultades u obstáculos para una efectividad una eficacia protectora de estas medidas cautelares y aunque lo comenté en una audiencia anterior pero también por la importancia del tema para las personas y defensores y defensoras involucradas y para la comisión sin duda que otorga las medidas cautelares de parte del Estado si una una reflexión también sobre esto frente a los problemas descritos y que se van a reiterar aquí qué se puede hacer qué qué falta para poder enfrentar este tema es recursos es compromiso de funcionarios en fin creo que interesa identificar estos problemas estos retos para ver cómo poder superarlos gracias muchas gracias comisionado no voy a agregar más preguntas o temas quisiéramos ofrecer cinco minutos a cada parte para responder a los asuntos levantados por mis colegas muchas gracias muchas gracias a los relatores para un lugar de derechos humanos definitivamente el origen del conflicto en el aguán es agrario el conflicto la tierra ahí crea por un lado ambición de enriquecerse más son grandes terratenientes lo mencionaban desde el estado grandes terratenientes que han estado tratando de de seguir enriqueciéndose a raíz de una legislación creada y que y que realmente llevó pues con amenazas coacción hasta asesinato a que los campesinos pudieran en un momento deshacerse de sus propiedades y y luego yo creo que aquí debemos ser realistas y y el estado no ha garantizado una forma para desarrollar verdaderamente un proceso de reforma agraria que permita realmente mejorar y las condiciones de vida de las familias campesinas ahí está el origen luego se pretende pues se pretende defender esas esas tierras y le voy a decir hay diferentes acciones por ejemplo ahorita en la actualidad son los militares que están cuidando esas fincas y esos militares siguen defendiendo los intereses de estos terratenientes ahí hay una incongruencia porque si si el militar defiende los intereses del terrateniente las acciones van a ir en contra de los campesinos y por otro lado la efectividad de las medidas en el aguán por ejemplo en el caso de Rigoberto Durán se dice los representantes del estado que se programaron patrullajes se programaron las medidas que se utilizan en nuestro país y Rigo sufrió un atentado en junio del año pasado y se supone después de ser beneficiario de las de las medidas iba en motocicleta y de un carro un vehículo sin placa que permanentemente circulan en el aguán fueron le dispararon a él y a su compañera de hogar entonces las medidas no se cumplen por eso no son efectivas y el comité no funciona llegaron se organizó y no volvió a funcionar y podemos eso comprobarlo si yo me para continuar con lo que ha dicho la señora Esli ¿por qué no funcionan las medidas cautelares? un primer punto voluntad voluntad para reconocer el derecho a defender derechos humanos y de ahí se deriva el problema tenemos mensajes de ciertos funcionarios positivos pero cuando las personas llegan a sus comunidades los policías no saben que son las medidas cautelares le parece que los defensores y defensoras son terroristas que se oponen al desarrollo que están haciendo cosas que no deberían hacer que las mujeres deberían quedarse en su casa y por lo tanto no es posible en esas condiciones ejercer el derecho a defender derechos humanos hay una desconfianza en la institucionalidad que ese es otro de los factores elementos se ofrecen medidas con una institucionalidad que lamentablemente ha criminalizado a los defensores y defensoras de derechos humanos que no ha investigado cuando han ocurrido cosas inclusive en estos días surge un escándalo en Honduras porque presuntamente habría una estructura dentro de la policía que ordenó dos asesinatos de figuras importantes hondureñas entonces cuando salen esos escándalos y se ofrece que la seguridad sea por la misma policía evidentemente eso es imposible y el otro gran tema es investigación si no hay una investigación efectiva de las amenazas no va a ser posible desactivar el riesgo y si no se van a las causas estructurales que están ocasionando ese riesgo siempre van a estar los y las defensoras en permanente riesgo en el caso del Bajo Aguán reforma agraria si no se realiza la reforma agraria va a ser imposible y va a ser insostenible que las personas en este lugar puedan ejercer su derecho a defender derechos humanos para terminar sumarnos a la petición que hizo Berta Zúñiga respecto a la investigación que esa comisión pueda intervenir y que el Estado acceda a que un grupo de expertos pueda colaborar no solo por la importancia del caso de Berta Cáceres es que poder identificar que fue lo que pasó en este caso es uno de los pequeños pasos que se podrían dar para devolverle a los defensores y defensoras de Honduras la confianza en una institucionalidad y la certeza de que se van a desenmascarar las estructuras que en este momento están afectando a la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos hacer un llamado al Estado para que por favor atienda los problemas estructurales en el Bajo Aguán que dé pie e implemente la ley de transformación agraria apruebe la ley de transformación agraria se desmilitarice el Bajo Aguán por las razones que dijeron que la ley de defensores se reglamente finalmente y que permita a las organizaciones participar acá un punto importante es tan importante reglamentar esta ley que por ejemplo yo asumo que los nombres que mencionó el señor procurador se contaba con la autorización de estas personas para mencionarlos porque podría ser que información que se dio debió ser confidencial bajo el mecanismo pero como no hay reglamentación no tenemos certeza de cómo se está aplicando entonces cierro señalando eso en esta implementación de la ley debe haber perspectiva de género interculturalidad y fortalecimiento de las investigaciones sobre actuaciones contra defensores y defensoras y por los altos índices de criminalización necesitamos una defensoría que pueda apoyar a los campesinos a defenderse porque no tienen recursos y en estas condiciones están en absoluta indefensión y es importante que la comisión visite Honduras y pueda dar un seguimiento a su reciente informe de esto que se está denunciando acá y de lo que está pasando en el país Muchas gracias con la palabra los representantes del ilustre Estado hondureño Hay algunos datos que queremos resaltar y que están plasmados en el informe y fue inquietud del comisionado Orozco según entiendo hay una propuesta y coordinada por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno de implementar un plan de desarrollo integral en el Bajo Aguano y se está trabajando con la gente del BID para asegurar precisamente el financiamiento para este para este programa de desarrollo integral proyecto de desarrollo integral en la zona que eso obviamente y los y los las líneas de acción que se tienen previstas es derechos humanos y protocolo de seguridad investigación criminal y de la impunidad solución del conflicto de tendencia de la tierra e implementación de un plan de desarrollo inclusivo y participativo si se logra implementar y se obtienen los fondos necesarios de parte de organismos financieros internacionales para que se muestre la solidaridad internacional en este caso aquí podríamos ir logrando atacar las causas estructurales que están mencionando los peticionarios en cuanto algunos datos estadísticos que creo que no los ubicamos en el contexto y no los leí porque estaban en unos gráficos solamente los mencioné pero quiero recalcarlos en el 2008 tenemos 10 muertes en el 2009 3 en el 2010 23 en el 2011 44 en el 2012 33 en el 2013 20 en el 2014 2 en el 2015 2 la fuente es unidad especial de investigación de muertes violentas en el Bajo Aguán UNVIVA y Ministerio Público de Honduras como vemos ha ido en su punto más alto el 2011 pero se ha ido reduciendo al año 2015 y 2016 a dos muertes violentas registradas por la conflictividad y lo reconocen también los peticionarios en el tema de uno de los factores que confluyen para generar violencia es el narcotráfico y no lo podemos desconocer y el Estado de Honduras ha hecho esfuerzos significativos para atacar este problema que nos que nos había complicado la existencia a todos a toda la sociedad hondureña y precisamente el Bajo Aguán era una de las zonas más conflictivas por narcotráfico y a raíz de las acciones tomadas ahí tenemos resultados que para nosotros son satisfactorios y esperemos que también se reconozcan porque son resultados que se pueden medir y ahí están en los índices que les estoy mostrando en cuanto a la reglamentación de la ley de defensores y defensoras de derechos humanos le voy a hacer la palabra a la subsecretaria Carla Cueva para que exponga al respecto muchas gracias por la oportunidad yo quiero destacar en primer lugar que tanto CEGIL como COFADE Protection International nos ayudaron con la elaboración de la última versión que fue sometida al Congreso Nacional de la ley de protección a defensores de derechos humanos yo celebro que también estemos acá hablando de la ley que tanto tiempo esperamos en primer lugar yo creo que podría contestar con la inquietud del comisionado Orozco y también del comisionado Con respecto a la reglamentación de la ley de protección a defensores de derechos humanos quiero destacar que el 15 de agosto del año 2015 un grupo de 17 organizaciones entre las que se encuentran también CEGIL y COFADE pidieron la extensión del plazo para elaborar un reglamento de forma participativa conforme al artículo 52 de la ley es así que se buscó la mejor opción y nos está acompañando en este proceso de elaboración de reglamento de la ley la organización Freedom House tenemos a su director creo acá entre el público es una organización que tiene la experiencia acompañando al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en México y también al mecanismo colombiano es una organización de sociedad civil que también ha participado en México y en Colombia tiene la experiencia y también hablar un poco del enfoque diferenciado con la incorporación de las organizaciones CE LIBRE que representa a los defensores de libertad de expresión CEMH como defensoras de los derechos humanos de las mujeres la organización Arco Iris como los defensores de derechos humanos de la población LGTB Grupo Sociedad Civil que integra grupos campesinos y Asociación de Jueces por la Democracia en el Consejo de Protección a Defensores de Derechos Humanos que es uno de los ejes de la aplicación de la ley se asegurará la elaboración de protocolos y el abordaje diferenciados al derecho a defender derechos humanos y decía el comisionado Guiguren cómo aseguramos proteger a través de la ley cómo lo hacemos yo creería que es la gran oportunidad también para pedir que las organizaciones de sociedad civil transmitan a sus usuarios y sobre todo a las personas que forman parte de sus organizaciones el acudir al mecanismo de protección creado por la ley tenemos 19 defensores y defensoras de derechos humanos ya protegidos mediante el nuevo mecanismo y también que las organizaciones de sociedad civil les pediríamos que contribuyan al proceso de elaboración del reglamento con una participación activa y sobre todo que se coordinen con los representantes de sociedad civil o organizaciones defensoras de derechos humanos que ustedes mismos han elegido para representarles en el Consejo Nacional de Protección muchas gracias bueno de nuevo gracias a todas y todos y se da por concluida la audiencia gracias